Un logro importante para Deportes Iquique se materializó con la incorporación de Manuel Villalobos, iquiqueño triunfador en Huachipato, que vuelve como refuerzo para el equipo iquiqueño con miras a los torneos del año 2003. Creo que cuando uno habla con un iquiqueño tiene un plus, una tremenda ventaja, cuando habla con un jugador así, las ganas de volver al Terruño son inmensas y eso se hace también mucho más fácil. Después poder filmar acá en mi casa, en mi tierra, con mi gente, mi familia, que más puede vivir un jugador. Este año ha sido redondo y tratar de los años que vengan que sea mucho mejor. El primero Villalobos, espera el Rengo Díaz, acá está Villagol, Villalobos! ¡Reloz! ¡Reloz! Villalobos, comência, lo va a pegar, Villalom. ¡Gol de Villalobos! ¡Gol! ¡Pelota que viene el Rengo Díaz arriba, Villalobos. ¡Manuel Pelota! ¡Gol! Y el segundo es de Romero, buscar a la Villalobos, cabeza de su gol. Empezó a nombrarse mucho su nombre, Rodríguez Covillo. Ataca Iquique en centro, Villalobos. ¡Gol! Golan 在國內, clique en culture, I guess it's really over, I'll finally get better. Now I'm picking up the pieces, I'm spinning all the things, yeah I'm putting my heart back together. This is the day I thought I'd never do my best. is the day I thought I'd never do my best. and Vila Lobos, 100 goles, golazos, 100 goles, golazos. Goal, 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 goal. GOOOOOOOL! Y luego Vigio, aparatiza para dejar mi cabello Caruca, tocando con Castro Para que se deshidraten Villalobos, atención Villalobos, le va a pegar Villalobos ¡GOLAZO! ¡GOL! Se juntan los dos mejores de Iquique, Castro y Villalobos Y la verdad que tener a Villalobos en la equipo ¿Qué pasó? En el fútbol chileno, es definitivamente acertado Dios mío ¡Pickin' up the pieces, I'm spinning all the things, yeah, I'm putting my heart back to the end! It's the day I thought I'd never get through, I got over you. A Marcel Rengodía. Ataque Quique Villalobos. ¡Gol! ¡Gol! Cuidado que está arriba el área, está arriba el área, está arriba el área, metiós. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viene otra vez! ¡El centro para Villa! ¡Gol! 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 ¡Man evolved! ¡Gol! 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 ¡Gracias!